¡Los! 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 Yo soy Ana Pavés, que participo en el conjunto Juventud por Siempre del Sendero, y quiero saludar a mis socias también del club, aquí con mi territa al lado. Que justo se viene a enterar aquí. Bueno, saludarlas y esperando que todas estén bien. Yo estoy un poquito estresada por el momento que estamos viviendo de la pandemia, acá en casa sin poder salir a ningún lado, y también con un poco de dolor del brazo, de las articulaciones, tampoco he podido hacer gimnasia estos días, porque... con los mismos dolores. Pero, bueno, esperando que ustedes estén todas, con sus familias, todas bien. Y también pidiéndole a Dios que pase luego esta pandemia, ¿ya? que yo sé que va a pasar, porque él no va a permitir que todas nos enfermemos, sino que estemos todas algún día de nuevo juntas. Y también echo de menos el tecito de todos los jueves, comer quequitos, tortitas, cuando celebramos los cumpleaños. Pero, ¿cuánto se llama? Esperando que pase, como les digo luego esto. Y... y anhelando de juntarnos, cuando termine esta pandemia, de juntarnos, como lo hacíamos antes, para cooperar con las instituciones, donde íbamos a bailar, que todas íbamos felices a serlo. Y también los... ¿cuánto se llama? La salida de este indiaño, al campo, a la piscina, todo eso se echa de menos. Pero yo... estoy segura que lo vamos a retomar, cuando todo esto pase. Pero también quiero... quiero decirles que esto no quiere decir tampoco que pasando esta pandemia, digamos, los primeros días nos vamos a juntar y volvernos locas, no. Porque igual hay que tener conciencia de que esto va a ir de a... vamos a hacerlo de a poco, ¿ya? Pero bueno, como les digo, estoy bien y... y... ojalá que ustedes todas también, ¿ya? Quería saludarlas a todas y espero que nos juntemos pronto. Ya, besito a todas y chao. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!